Bienvenidos al canal, bienvenidos a Air2Dive Ahora vamos a ir a este... ...tro que nos dieron, entre comillas, y quiero ir a buscarlo La primera vez fui a eso y literalmente me reventaron O sea, esto que está aquí, vamos a ir ahora Y espero no que no me revienten, por eso vamos a equiparnos con una... ...armadura básica, que sería como jeans, chaqueta, bla 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 Es la primera armadura que te permite hacer el juego Este pesadote hace a media hora que está ahí Y eso, y un arma que es como un machete, un hacha, no, machete Vamos, y este pegaso, voy a gastar todos los puntos, pero no vale la pena Primero, tengo todo calculado Voy a tener que gastarme todos los puntos, flipo Me duele, es que realmente me duele, me duele, me duele A ver Apañado Ok, este... No recuerdo si lo creé Ah, pensé que... Uy, pensé que había creado como... Siete Siete... ¿Cómo decirlo? Siete... Siete... Esas cuestiones como de... Gorros, gorros, gorros Las zapatillas que están... Se llamará craftear aquí en este juego Y por último, este... Lo aprendemos Y tenemos listo para crearlo Vamos a ir con esta... Equipación Que no... Tal que así... ¿Cuánto daño hace? Diecisiete y este hace... Mmm... Solo por ahora voy a usarlo No es que me guste mucho Y voy a ponerle las cosas en el cofres Y nos vemos ahora Ok, al parecer también... Listo Vamos con comida, armadura, varias armitas Y... A ver, quiero ver algo Mmm... La comida Matamos al zombie Y voy a comer bastante Apañado Apañado Como revienta Voy a comer comida Y ahora sí Empezamos Ok, estamos listos Simplemente voy a comer Tomarme una De estas Para ir cachando El té de bayas No es que sea la gran maravilla Pero cuando empecemos a comer las zanahorias Cuando nos hagan daño Ahí podemos literalmente Empezar Esta armadura Mmm... Mira Con lo que me costó Y con lo rápido que te la revientan No Aquí no Es... Esto es en el próximo vídeo Jejeje Vamos a correr A la entrega aérea Ya me han reventado anteriormente Es que están enemigos muy Muy chetados Me han reventado puntualmente Voy a grabar al tiro el vídeo Después comerciando Para que veáis Lo que es el Lo que vendré haciendo el comercio Lo único malo del comercio Que te dice ¡Ay! ¡Ay! Un comerciante ¡Ay! No te sale Te ofrece solo una cosa Y literalmente tienes que ir Conocer el precio De volverte a buscar las cosas E ir de nuevo Eso Realmente lo encuentro demasiado Innecesario Aparte el atero Bla, bla, bla Ahora vamos a ir En sigilo Saco Porque Acá no venimos a Buscar recursos Sino venimos A El Paquete Aéreo Mmm... Fue un poquito nervioso ¿No? Que este mapa no me gusta Porque no puedes ver Tan lejos A ver Apañado Va a ser Que esto me cuesta La vida y medio A ver A ver Yo Esta vez Apañado Vamos a ver Lo bueno que esto Es que puedes saber A tu relativo alrededor Entre comillas Tomamos uno Porque el personaje Está bien muerto De hambre Bueno y tanto A ver Vale la pena Una pipa Miren Por el machete Por el machete Apañado Apañado Que ya veo Que voy a perder Todo A ver Rodeamos Y esto quiero Pillarlo por la pala No No Vale Hola Solo lo reviso Esta Esta tela Es la más importante Porque para hacer ropa Es la que más Escalo Vendo Esto También me viene Muy bien Bueno eso gente Sería el paquete Si queréis Más adelante Seguiré trayendo Paquetes aéreos Y tienen que venir Muy equipados A ver cuánto Apañado Es que yo Por la costumbre Ya pensé Me van a reventar Es que la primera vez Que lo hice Me reventaron Flipé Flipé En colores Es que te revientan Mata de un golpe Hubiera Lo hubiera Hace un miedo Raje Que mata a uno Llamo la atención Del otro Las cuerdas Ya es que no 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 Vamos a ver Me gusta dar la vuelta Se elimina la resistencia Ya sé que hacer Este Lo más probable es que sea Tocho Como lentamente Me cago en el zombie Y eran tochos En el zombie Y se empieza a pegar Un poquito Lo que me encanta Los lobos Que te dan Es como El cuero Me viene bastante bien Acá Porque estamos Bastante Bien Lo que me Vayan La armadura Es que no dura Nada Es que no dura Absolutamente Nada No dura Nada 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 Quiero limpiar Un poquito La zona Para ir Reventándolos Hasta nos mata De un golpe Pero Para que Fundan más Las armas Viene bastante Bien Y la experiencia Que nos llevamos Siempre Es bien Requerida A ver Esto Y Tal que así Ya lo voy a poner En modo automático Cuando aparezca un zombie Voy a retomar Al personaje Yo recuerdo Tenías No No tenía A ver ¿Vale la pena? A ver Por el machete Por el machete Que nos dio Que más adelante Hay que Nivel 58 Apañado Muy Apañado Con solo eso Valió realmente La pena En este juego La pelotita Que siempre uso Me molesta un poquito Yo Eso lo había Lo había Silenciado Gente Me dio esta porquería Y me quitó mucha vida Apañado Relativamente apañado Pero Seguimos con Lo que vendría siendo Recoger materiales Ya Creí que había Había silenciado Whatsapp Pero Me equivoqué Lo silencié Y Seguiré Seguiré Intentándolo Muy bien Muy bien Gracias a los Lobitos Por si es el Tío de nivel Nos como la carne El lobito Y voy a poner esto En modo automático Creo que de ahí Simplemente La experiencia Que se gana Haciendo esto Lo que hago yo O relativamente Chitado Si miren Apañado Es Esto me carga Esto me carga Pero estas Cuestioncitas Me carga A ver Este Tal que Así Y apañado Esa lanza ya Era totalmente Innecesaria Así que Vamos a Es que Eso me carga Te dan Un tornillito Uno de esto Uno de esto Uno de todo Y todos son importantes Y no puedes botar ninguno Y es uno Sackingmente Uno Quería comprar un potenciador También No sé si les dije Que te dan doble de todo Que estaría muy bien Pero literalmente Ya serían cinco dólares Por solo comprar Uno Solo Uno Eso es mi errante Lo reventamos Como si nada Es que Como las mantequillas Pero el problema Es que te gastas Muchos materiales Para mi opinión Que son difíciles De conseguir En conseguirlos Ya en el próximo Les mostraré Que es Comenciar Con el Tipazo Que vieron recién Y después de eso Iremos a una zona Ya no verdecita Sino esa como Intermedia Entre lo verde Y lo rojo Que creo que Es como naranja La leña La leña Es que La leña Realmente vale la pena Es que vale la pena Ya es que Te pones a procesar Esta leña Las dos Estas Ya van 40 Te pones a Ser metal Ya van 40 Más Para hacerla Este Ya van 80 De leña Así En 0 Te pierdes 80 De leña Sin contar Que de repente Tienes que cocinar Las zanahorias Sin contar Todo lo que Tiene Proceso El único material Que conozco Es la madera Y la madera La uso A saco Ahora mi idea Simplemente era Tomar materiales Básicos Pero el problema Que tengo Que siempre me encuentro Con materiales De estos varios Y te llenan Demasiado El inventario Apenas puede Me compre La Me compre La Pensé que Dejar Voler Alguien Tocho Es que no Es que no Es que no puedo botar Nada Eso Lo detesto Y esto Que Ay A ver Tal que no 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 Ya voy a botar Esto Esto me sirve Demasiado Pero es uno Lo malo Es que cuando Botas algo Lo pierdes Definitivamente Y eso No muera Tal que Igual Más que piedra Necesito Madera Si esto no se pega Claro Madera A ver Esta zona Con las armas Que tengo Es que a este Se los cepilla Muy rápidamente Y a mi me costaba Es que las hojitas Las hojitas Ya metí hasta las pelotas Porque ya me rentan Ya creo que sería bueno Ir dejando el capítulo aquí Porque simplemente Tengo Ya vieron O sea Como hay que limpiar Las zonas Mostré Que lo que hay En los Tal que no Tal que no Tal que no Tal que si En mi opinión Si valió la pena Porque estas cosas Más adelante Te dan la vida Entera Y también quiero subir A lo que Ir a Lo que vendría siendo Un bunker Y esta equipación Me vendría Muy bien Si me duro Esta La chita no Pero con el machete Apañado Con esas dos cosas De más que entramos Pero quiero tener 100% De el rayito ¿Por qué? ¿Por qué quieres tener Tantos rayitos? Porque Hay que ir Volver Dejar las cosas Y volver a ir ¿Por qué? Porque Esos Tal que Ya Apañado Vamos Yo me voy a ir Acá termina El episodio De Si vale la pena Ir a esos estes Yo recomiendo ir Como fui yo Bastante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós